No como alivio, no como alivio, no como a traco. Panchito y ahí abajo está el mano, ya. ¡Suscríbete a los muchachos de una regalona! ¡Salud! A Luca por si acaso, chiquilla. ¡No, no, no tan allá! ¡No, no tan allá! Y ahora me traje tres mientras tanto, también con el gordo más o menos, cafecito. ¡Miren qué bonita! ¡Amigas son de vidrio! ¡Dos por mil! ¡Dos por Luca! ¡Dos por Lucita! ¡Tan bonita para una deco! ¡Miren! ¡Estás a ocho lucitas eso! ¡Pase! 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 ¡Todo está barato! ¡Pase! 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 Ya nos encontramos con el Manu. Aquí estamos con mi amiga hermosa. Y ahora nos vamos a la casita. Vamos a ir a ponerle la mano. A ayudar a nuestro amiguito. Bueno, el Manu. Yo con mi amiga nos vamos a estresar en el sillón. En la silla. ¡Ah! Ahí está. Está comiendo porque viene saliendo el trabajito. Está tomándose su score. Nosotros ya nos tomamos su score. Así que ahora ya nos vamos a la casita. Nos vemos en un ratito más. ¡Pase! No está contigo. No como amigo. Sino como otra cosa. Este se pán me pone peligrosa. ¡Gírales! 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 ¡Llegamos donde nuestros amigos hermosos! Y ya estamos instalados porque el Panchito nos tiene. O el almuercito rico conmigo. ¡Javi! ¡Aaah! Siéntate nomás conmigo. ¡Ah! Pero ese es pa'l Manu. No, este es pa' ti. ¡Es pa' mí! Ahí. Mi hermano está aquí, a ver. ¡Avísame! ¡Ahí! Nos vamos a sentar a almorzar que acabamos de llegar de las compras chiquillas después en la casita de Guadalhaule. Porfito carnecita mecha chiquillo, vamos a probar la carnecita mecha de los chiquillos. ¡Delicioso! ¡Yom yom! ¡A comer! Miren, voy a subir. Aquí está el Panchito trabajando. ¡Miren chiquilla! La ampliación de nuestros amigos. ¡Qué felicidad, amigas! ¡Qué felicidad! Ahí anda mi Panchito y ahí abajo está el Mano. ¡Ya! Ahí anda el Mano encargando palitos. Nada que agradecer. Listo. Siguiente. Siendo las seis y media de la tarde, chiquilla, que los chiquillos siguen trabajando. Vean. Vean. Maravilloso. Acuérdense, Framo Construcciones. Bueno, bonito y balato. 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 Sara Toba. Nära Sammuel. Claira Toba. castigando laоды. Labara Нauro. Balato. Balato. Toba. Vean esto de noche. Ar camping. Leana found off. clear haven. Loema boda. Toca Labato. Vos rados. Nos vamos las terrazas a servir un consulado. El Toba Labo. El more Toba Labo. Dice bienvenido Ya déjenla ya Ya dale tu fuerte mano Si pues miren llegamos a donde? Uy que esta calentito aquí Aquí esta muy frio Como cambio la temperatura Ya llegamos aquí porque van a comprar otros materiales Los chiquillos para mañana seguir trabajando Cierto mi gordi? Cierto, así es Así que andamos con los chiquillos Chiquillos Una fotito a los cuatro Listo, vamos ¿Cómo van a estar felices? Miren, estamos en la parte Maravillosa Para usted hacer sus cositas en la casa Ah, hermoso Ah, mira Voy a ver Vamos todos para allá Está heladito aquí chiquilla Pareceis frigorífico Amiga Yo estoy segura Yo estoy segura que las digas las compre Está helado Está helado Está helado, miren Miren eso Ah, miren Tapas soleras Ah, este para poner como la parte de arriba A donde se va el techo así para allá Y como poner al medio para que no gotee para ningún lado Está cool La tapa Mis amigos debatiendo Este sería Este sería Este de acá abajo Ahí Entonces Este dedo y medio De uno De dos Orioli Allá andamos Ahora andamos buscando pernos ¡Uh! Encontramos dos ¡Oh! 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 Mira a 40.000 ese y está ahí nomás ¡Poña! No está como la tuya No está como la tuya Es la tazos 36.390 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué más querís Juana! ¿Dónde está? Aquí En el pasillo 53 Ahí está Ahí está ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Ventanas! ¡Clavos! ¡Pernos! ¡Aquí! Esa llavecita 50 esta 59 Y la tuya es mucho más linda amiga Es que es la misma Muy parecida Muy parecida por la tuya Más linda Te amo Más linda ¡Ya! ¡Oh! Está caliente Mira mira Ya Al artista Nosotras lo amamos Pero cuesta que son hueones ¡Uy! ¡Qué chiquilla! ¡Uy! Que son duros después Les dijimos en el pasillo 53 ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! Y ellos no, no ¿Y ahora dónde los mandaron? Allá van Allá van ¿Dónde va el más vivo? ¡Uno por allá! ¡Uno por acá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo cambió la temperatura! ¡Ay! ¡Mire qué bonita! ¡Oh! ¡Qué bonita! Me gusta la mitad Sí, amigual Sí Voy a venir a trabajar para acá ¡Mano! ¡Mano está por allá! ¡Uy! 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 ¡El maestro! ¡Uy! ¡A ver! ¡Es negra! ¡Qué bonita! ¿Qué hizo amiga? Ya Algún día Algún día Mira esos paños ¡Están bonitos! ¡Uy! ¡Para limpiar el auto! ¿Sí? No, igual para decorar la casa igual ¿Dónde me voy a llevar a mi casa? Mira, vaya a ver en algo maravilloso ¡Eso! ¡Esto me encanta! ¡Me encanta! Para hacer la puerta en la muralla en el baño Esa parte o hasta como una pura franja o hasta para cocina ¡Eso! ¡Miren chiquilla! ¿Esto uno vale tres? ¡Eso! ¡Me llevo al tiro tres! ¡Te veo Juana! Hermoso Algún día tuyo mi amor Algún día Mi amor, mi vida, mi cielo, mi sol Adiós ¿Te gustó? Me encantó ¡Ay! Me gustan así las escaleras Amiga Yo quiero una escalera así cuando tenga miedo No, así Para allá y después para allá ¿Así? Sí, no, como esta A ver, ¿ha encontrado los pernos o no? Oh, los pernos Ahí están los pernos Ahí sigue todavía Sí, ahí están pensando Ya estamos O sea, ya están pagando los chiquillos Y ahora nos vamos No sé a dónde Yo tengo ganas de tomarme un cafecito Un cafecito, pero... Aquí había un cajero ¿Aquí había un cajero? Acuérdate que otra vez sacamos plata Ah, no, pues era en el jumbo Ahí hay un cajero Y aquí estamos con la carpeta A comparte tu ponche ponche pan Miren, llegamos aquí al Dunkin Donuts Es que mi amiga Mi amiga, yo no Quiere tomar un pinch pan puff pif puff Entonces vamos a probarlo Qué rico Mientras los chicos están cargando Claro Vean, nos vamos a tomar un... Un pinch pan 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 Un pinch pan 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 Miren los colores chiquillos Yo tampoco Ah, pero me deja... Ahí Gracias amiga Qué rico Vamos a ir a comer Gracias amiga hermosa Vamos a ir Miren, tremendo vaso Miren, a mi chancho Usted es una regalona Eh, salud Salud Saludito Saludito Ahora vamos a ir a comer Oh, maravilloso Oh, y miren esos colores de chueck Me encantan Mi amiga, oh, yo lo voy a decir desde todos lados Hizo lo que no ha hecho nunca Se va a quedar a dormir en una casa Ella siempre se devuelve Y conmigo se va a quedar Sí Vamos a dormir en cucharita En cucharita Vamos a dormir los cuatro felices ¿Cómo es la canción? Felices los cuatro Ya vamos a ir a comprar pancitos para después llegar a hacer unos sanguchitos Chau 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 Andamos por el mall Ah, le digo chau chau y después andamos por el mall Por los moles Deliciosísimo ¿Qué? Lo amé ¿Te devuelven un poquito así? Sí Entramos al líder Y miren Mi chanchita va a comprar unas facturitas Para que los chiquillos puedan comer una cosita dulcecita Estamos aquí en la porteña Tres por mil Tres por mil Y diez por tres mil Miren, estamos en el líder y es súper grande chiquilla Es un líder gigante Venimos a comprar pancito Y ya nos vamos Los chiquillos están cargando los materiales Así que ya nos vamos Todavía está el líder a Luca por si acaso chiquillas ¿Comí pan de mono? Sí, pues si tú sabís Sí, pero mira hasta dos luca el castaño amiga El mejor pan Marraqueta prefieren mano Pero el castaño hasta dos luquitas Para mañana para el desayunito amiga Vamos Que nos falte Sí, no, miren estaba a tres mil Y ahora está, mira, cinco mil quinientos noventa amiga hermosa Subió Subió Estaban a tres luca en la cuenta Todavía está a tres luca, sí Una nova Una nova Una nova y tres billetas No sé play chiquillas Pero bueno, no sé dónde quedé la última vez Pero están todos los productos a Luca todavía Mira Esa mostaza dos mil es súper rica Están luca Están luca Están luca Ay, yo pensé que está luca el tarro Miren, hay harta cosita, luca chiquilla Oye, tengo que confiarle al Pancho uno de estos pelos con tarro ¿Por qué? No 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 Acá Casera ¿Cuál es? No, si no, de esta nomás Esta Esta A Luquita Aquí está el corte americano pero están a dos mil No, porque se la tiraron para acá Ah, ya Sí Sí Ahora vamos a la panadería Mira Miren Miren, mi amiga encontró un ahorro, siete cincuenta y están al tiro para tirarlos al horno No Pancito listito Oye, hay harta cosita, Luca todavía Falta la cura Falta la cura Falta la cura Oye, lo pagué están dos pernos pero yo ya No, son súper duros, amiga Yo he probado rico pero ahora no, porque me llevamos a verlo de otro lado Sí Me quedé aquí afuerita, miren, con las compras, ahí están Los... Los... ¿Cómo se llama? Estas energéticas del Dunkin Donuts Ya salimos de comprar aquí del líder Y estoy esperando porque la Gaby fue a ver a los chiquillos que andan en el home center Está allá en el Sodimac Así que yo tengo que esperar aquí porque van a llegar en el auto y aquí estoy en el estacionamiento Y van a llegar los tres juntos Así que estoy esperando con las cositas para que se den la vuelta por el Sodimac Vayan los chiquillos Tienen que venir acá a buscarme así que aquí estoy esperando ¿A dónde? Estoy yéndolo para mí Ah, ¿verdad, po? ¡Buenos días! Buenos días, aquí andamos Ahí anda mi chanchita Tomamos... Tomamos un rico cafecito Los maestros ya están trabajando arriba Y nosotros nos vamos a poner a trabajar por aquí Vamos a hacer... Una... Quizás la tenía amiga escondida por ahí Búscate bien Así que nos vamos a poner a ordenar a mover para... Para hacer alguna cosa Nosotros también, por si no podemos hacer manos cruzadas Vamos a poner un poquito de música Y ahí las veo chiquianos No podemos entrar tanto porque Usted si quiere ver algo vaya al canal de los chiquillos ¡Las veo más ratito! Y bueno mi familia Como ustedes ya vieron en todo el videíto Estamos donde nuestros amigos Nos quedamos este fin de semana Para ayudarlos en su sueño De arreglar su casita Su casita propia Que la han pasado tan mal este último tiempo Pero si usted quiere saber más Así que... Estamos con otros amigos hermosos Y chiquillas Hace un fin de semana increíble Pero bueno mi familia Aquí estamos los amigos Hemos trabajado mucho Hemos comido rico Hemos compartido Hemos reído Hemos llorado Así que el Manu con el Panchito arriba Están ampliando la casita Están haciendo un segundo piso los chicos En tiempo récord Usted va a quedar impresionadísima Como un fin de semana Se logró ese segundo piso Pero por mi parte Aquí con mi Gaby Estamos las dos ordenando Porque aquí hay un desastre Porque cuando uno se cambia de casa Está el desastre Todo arriba Todo arrimado Todo amontonado Todo patas para arriba Y acá el living, comedor, cocina Estaba todo revuelto chicas Y yo le dije a mi amiga hermosa Confía en mí Y mi amiga confió en mí Y le pude resolver el tema de la cocina Quedó hermosísimo Entre las dos Cambiamos todo Movimos Limpiamos Organizamos Y esa cocina quedó increíble Y por mi parte El living, comedor Le dije a mi amiga Déjame a mí Darle un poquito de amor Y di vuelta chiquilla Ustedes no hubieran visto Sacamos el sillón Por el patio Por la muralla Salió por el segundo piso Entró de nuevo por la casa Para llegar Hasta el living Y así sucesivamente Hicimos muchos cambios Muchos muchos cambios Y quedó increíble Porque todo con amor Se puede lograr Así que estamos realmente felices Con nuestros amigos Felices y contentos Porque están cumpliendo Sus sueños chicas Así que nosotros estamos Llenitos de amor Cansados Pero llenos de amor Estamos muy contentos De poder ayudar A nuestros amiguitos Así que quédense Para ver el videíto Para ver cómo continúa Nuestro hermoso domingo ¿Cuándo suena esta? A la cocina Recreo La cocina Nuestra hermosura ¿Cuál es el video? Descubre A la cocina A la cocina Descubre A la cocina Verden Lescubre Tus Quéden Descubre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y este, vean, qué bonito Ahora atrás es como blanquito Y bueno, ahí está el El maceterito Y también estuve trayendo familia porque estaban en oferta Así que me traje dos audífonos Porque el hijo tiene el manu también Pero yo a veces no tengo para editar O se le puede echar a perder el manu al leito Y tienen aquí Para estar escuchando La idea es que funcione, que hagan su función Que se escuche bien Habían todos estos tonos y yo me traje en estos colorcitos Amarillo palidito Y un celestito bebé Está bien bonito también para estar teniendo por si acaso Me estuve trayendo Mi gente hermosa también una panera De mimbre, vean qué hermosita Con un bordecito blanco Miren, me costó mucho decidirme porque había Mucha variedad, ustedes vieron Pero me decidí por esta Porque era como no tan chiquita, no tan grande La medianita, tampoco ponemos tanto pan Es como más para no estar poniendo en platos Y ya necesitaba mi panerita Ya la quería, así que ¡Eh! Me la traje, chiquillos También me estuve trayendo algo muy útil Que sí, siempre sirve De hecho, se me había acabado Así que dije, están en Luca Me lo voy a llevar Oh, sí, que es esta cinta Doble contacto Que usted la pega Le saca al otro lado Y puede pegar cositas Y de verdad que funciona muy bien Vienen dos y estaban Ah, Luca, chiquillos Entonces dije, no hay dónde perder Se me la traje Estuve trayendo una cosita La vieja chica de la Sophie Miren, este que son como para cocinar Es para cocinar Para que ella invente Verdurita Un cuchillito Una tabla de picar Y estas frutitas se pegan Y después con el cuchillo Suenan Y se van partiendo Donde tienen como imán Pegamento Y ahí se ve Así que le traje un pequeño detalle Para que ellas Ya saben que los niños Con cualquier cosita Se ponen contentos Y ya estuve trayendo Una decoración Chiquillas Quería dos Pero No sé por qué Uno de repente Yo con mi amiga Andaba contenta Así que uno de repente Anda como despistada Y me agarré una Y vean Viene bien envuelta Miren en esta Uy, no se me vaya a caer Pero vean Es de vidrio Chiquillas Vean qué bonita Miren su dorado Maravilloso Miren su gruesor Es muy hermosa Está bellísima En doradita La traje Porque es como mi decoración Los toquecitos dorados Así que Hermosa la me Me iba a traer la madre Y la hija Y como les digo Se me fue después En el primer local Donde compré esta Solamente quedaban gris Por eso no me la traje Y después habían Pero como andaba en otra Se me fue Me estuve trayendo chicas Para poder hacer Como el rinconcito De como los recuerdos De a poquito Me voy trayendo cuadritos Y ahora me traje tres Mientras tanto También con el borde Más o menos cafecito Vean Me los traje estos chiquitos No tan chiquitos tampoco Donde cae una foto Bien cool Miren Así que me traje tres Para estar poniendo Unas fotitos de nosotros Y que no anden por ahí Dando vuelta Y familia hermosa Me estuve trayendo Ya lo vieron Un Un toquecito Para la zona del café Que son para guardar El té y el café Vean Que hermoso Los amé Para la otra Me voy a traer dos más Porque me encantaron Y de verdad Que estábamos Como toda la zona En ese sector Buscando Era como Y esos donde están Yo les dije En el pasillo De ahí Voy a ir a buscar Me dice la señora Están muy lindos Miren Son de metal Pero negro Con este toque De tapita de madera Que le da su coso Su caché Chiquilla Miren Este es para poner Los tecitos Bien cool Y este es para echar El café Está hermosísimo Para no tenerlo En ese tarro Aunque el tarrito Es bonito Pero esto se ve Mucho más hermoso Miren ese toquecito De madera Y ese negro Así Bien bonito Y dice té Y coffee Está bien bien guay Y con mi amiga Y con mi amiga hermosa Nos estuvimos comprando Este Que es un Vaper De Watermelon De sandía Y es cero Nicotina Nada Solamente tiene El sabor a sandía Está bien cool Así que nos compramos Con mi amiga La misma Y también Cierra el ojito Cierra el ojito No vean No vean No 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 Vean familia hermosa Me estuve comprando Dos juegos de Sabana Le iba a decir No Dos juegos de Alfombra Iba a traer Más Porque iba a traer Para la pieza mía Para el delito Pero El piso está tan rico Tan agradable Que Me gusta sentir La baldosita Y no quería poner alfombra Porque se hace más cochinada Entonces Elegí una para la cocina Pero había una oferta Una por dos mil Y dos por tres lucas Entonces dije Ya una lucas más Me traigo dos Y me traje dos Entonces digo Se me ensucia uno Mientras se lava Cambio la otra Así que Me traje dos juegos de cocina Vean Este y este Les voy a mostrar este primero Que es así Que son dos piezas Por dos lucas Chicas Miren bien este Este que igual es grande Este cuadradito de acá Miren que bonito el diseño Según yo El que elegí Para la cocinita Miren el color Es como cafecito Negro Bien hermoso Trae ese Y trae este más larguito Que está acá abajo Miren Está bien bonito Miren Y para cambiar Cuando se ensucien Porque como les digo Estos son desechables Entonces por eso Igual son baratitos Pero se ven bonitos Y te salvan Este otro Este otro Este otro El que traje Miren Usted me va a dejar En los comentarios Cuál le gustó más A usted Miren este Negrito Gris Y blanco Ahí lo puse al revés Hace así Miren que hermoso Y tiene como Teteritas Cositas de cocina Miren Así Y con esos tonos Comprarlo Bueno Esto es solo La tetera Pero usted sabe Que May Aún la entusiasma Entonces me compré Un cubre cama Chiquilla Se recuerdan Que en el vlog Anterior Le estaba contando Que me había comprado Unas sabanitas Entonces quería hacer Un juego Con un cobertor Bonito Rosito Y lo encontré Y yo dije Ya esta es la oportunidad Familia Estaba en 10 mil pesos 10 lucitas Y yo dije Ya me lo voy a llevar Porque en las tiendas Salen 19 El doble Entonces estaba rico Colchadito Y me lo compré Rosita Eso sí Lo acabo de colocar Porque quería ver Cómo se veía Entonces les voy a mostrar Ya puesto en la camita Compañe Esta hermosa Así es como se ve Vean Compré esta colchita Tiene como esos diseños Como triangulitos Ahí Miren qué suave Y por este lado Es de polar Blanquito Miren Lo compré En este rosita Bello Hermosísimo Miren qué bonito Amigas Yo dije Ya lo voy a comprar Porque lo quiero Y lo necesito Y así poco a poquito Como les digo Se va llenando el saquito Así que vean Que se ve bonita Con las sabanitas Rosita Y como tenía Este peludito Rosita También se lo puse Ahí No son como Los mismos rositas Pero sí Me gusta mucho Para que no se vea Tan 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 Ni muy Muy Encuentro que quedó Bien bonito Así que Esta es La nueva cubre camas Que estuve comprando Aparte de todas las otras cositas Así que encuentro que se ve Bien bonito Chiquillas Vean qué rico Qué suavecito Hermosísimo Así que eso Mis chiquillas Hermosas Terminé mi haul Esas fueron las cositas Que estuve comprando Allá en el barrio Mace Uno de los barrios Más peligrosos De aquí del centro De Santiago Pero más increíble Buenísimo Donde tú puedes encontrar Lo que tú Imaginas Lo puedes encontrar Ahí Y de un precio barato A un precio económico Un precio que te alcanza El bolsillo Chiquillas Porque de repente Uno no tiene mucho Pero igual te alcanza Otra cosa Quizás la calidad Un poquito más baja Pero sí También salimos De apuros Sales con Con la cosita Que tú quieres Y bueno Te ahorra Hay unas lucitas También Así que yo aproveché De comprar todas estas cositas Algunas no hacían tanta falta Pero sí quería esas cositas Para darle ese caché A la casita Así que bueno Familia Cerramos el videito Del día de hoy Espero les haya gustado mucho Las amo con todo mi corazón Y para que sigan En el otro vlog Porque este Lo estoy grabando ahora Pero el fin de semana Nosotros estuvo bien intenso Así que sigan viendo Todos estos videitos Las amo con todo mi corazón Bye Gracias por estar aquí Recuerda dejar tu like Tu comentario Suscribirte Si aún no lo haces Sé parte de esta familia Chao 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 ¡Gracias!